El mal de antes Mis viajes no me enseñaron a callar Me vistieron de otra realidad y eme aquí Antes que nada permitan que hoy Tras tanta locura me aclaré la voz Y antes que nada desnuden su honor Y denle al que diga que no Alas de corcha y papel que no se pueden mover No terminan de ver que a quien no ven le dan alas De la carne y la tierra alas Y no senten dolor a malas Y a fulgada la guerra y ella no son de amor Muebla el viento y la siento en mí al respirarte Nos rodea bien la soledad Un gigante Y aunque hierva en la fuerza de la intimidad No conserva del todo su amargo perfil Dejo en herencia solo esta canción Y así el que la quiera le diga el que no Le dejo reflejo una libre ilusión Y así uno termina su adiós Alas de corcha y papel que no se pueden mover No terminan de ver que a quien no ven le dan alas De la carne y la tierra alas Y no sienten dolor alas Y a fulgada la guerra y ella no son de Dios